Estimado señor 66 de Fish, hace tiempo que no nos comunicamos, pero quiero decirle que a pesar que estamos en lados opuestos, usted es un testigo de Jehová que defiende a la Watchtower, y nosotros somos los mal llamados apóstatas, yo quería decirle que darle a usted un reconocimiento, honestamente quiero darle a usted un reconocimiento, porque usted es el único defensor de los testigos de Jehová, o defensor de la Watchtower, que cree en la sociedad Watchtower y defiende sus puntos de vista, y cree que es la religión verdadera, y usted está en su derecho de hacerlo, presentar sus posiciones, y eso me parece perfecto, y quiero que sepa que mi intención en este momento es hacerle un reconocimiento a usted, porque usted es el único testigo de Jehová, que en forma decente, correcta, defiende su organización, pero más que todo, lo que sí admiro en usted, y lo quiero hacer público de esto, es que usted es el único testigo de Jehová, con pantalones valiente, corajudo, con mucha personalidad, usted sale por internet, da la cara como todo un hombre, sabiendo que usted podría o no exponerse a que haga una caricatura de su persona, sin embargo usted ha tenido el valor suficiente, de grabar su video dando el rostro, como todo un hombre, yo en un principio, cuando creé mi blog Lavasori, y mi cuenta Youtube Lavasori, no quise poner mi rostro, porque sabía que los testigos de Jehová, fanáticos, no iban a poder responder a mis interrogantes, que iban a poner mis videos, y desesperados iban a hacer caricatura de mi persona, para tratar de molerme, tratando de moler mi persona, cosa que a mi realmente no me afecta, ni me interesa, pero sabía que iba a ser sujeto a un ataque feroz, y esa fue la única razón por la cual yo no salí, porque era el dueño de la cuenta Youtube, que iba a ser, un, un, iba a subir videos muy poderosos, que iban a desesperar a muchos de sus colegas de Jehová, y que su única salida iba a ser, tarde o temprano, burlarse de mi persona, y todos aquellos que me apoyaran. Y ahora vemos los resultados, señores de la sentencia, que el hecho de haber yo expuesto mis ideas, y pruebas contundentes, mostradas en pantallas, mostrándome por qué yo no creo más en la Watchtower, he recibido pues los peores vejámenes, que los apóstatas no hemos hecho con usted, usted, usted no encontrará ningún video, de nosotros, los mal llamados apóstatas, que le hemos puesto a usted en un video como un homosexual, lo hemos puesto sentado, un excusado, lo hemos puesto a usted con su rostro, con su pelo largo de mujer, y con cuerpo de homosexual, o abrazado con otro homosexual, para tratar de humillarlo, rebajarlo, porque nosotros los apóstatas, somos mejores que los testigos de Jehová, y sólo basta con ver cómo responden los testigos de Jehová ante el opositor. Usted es un opositor mío, y es opositor de todos aquellos que somos los mal llamados apóstatas, pero usted, desde que subió sus videos, desde el Sey de Fish, y hace un tiempo, jamás ha recibido usted de nosotros una respuesta en video, humillándole a usted, tomando el rostro que usted pone acá en su, por ejemplo, en este video suyo, señor de Sey de Fish, nadie, hasta ahora, de los apóstatas, tan sólo porque usted es testigo de Jehová y sale a defender a la Watchtower, ha tomado su rostro para humillarlo, para tratar de rebajarlo. Esa es la diferencia del señor Sey de Fish, de sus colegas testigos de Jehová, y los apóstatas que han sido expulsados, que nos acusan de tener odio. Si nosotros tenemos odio contra los testigos de Jehová, hace rato que le hubiéramos subido a usted un video como hacen los testigos de Jehová contra nosotros, poniéndole a usted, dándole connotación sexual, como si usted fuera un homosexual, o sentado un excusado, o calificándolo con términos racistas, como han hecho conmigo, llamándome Cholo, y otras cosas más calificativas, racistas contra mis personas. Vea usted el video que ha subido el sujeto de New Herald, cuya mano negra atrás está Wilfredo Rivera, testigo de Jehová, donde hace los peores calificativos a los apóstatas, supuestos apóstatas, que él incluye en su video, como David Percy Payá, mi persona, a la señora Juana Rubio, que es una señora que merece respeto. Pero quiero decirle a usted, señor Sey de Fish, que usted va a poder observar que, desde que usted subió su video con su rostro, y que por ello aplaudo y lo reconozco, que usted ha tenido, es el único deciso que va, que defiende la sociedad de Watchtower poniéndole a la cara, como todo un hombre. Y eso sí, lo reconozco en usted y lo admiro, y salido de corazón, lo admiro. Pero quiero que sepa que usted no encontrará jamás un video de los apóstatas, que han usado su rostro, que usted ha mostrado en Internet para hacer burla o escarnio de su persona, porque usted es decir, Jehová, nosotros no necesitamos hacer escarnio de nadie que da el rostro por Internet. ¿Sabe por qué? Porque tenemos las herramientas correctas para poder rebatir. Tenemos todos los argumentos y las pruebas en las manos, tenemos los libros antiguos, tenemos todos los necesarios para poder rebatir a cualquier testigo de Jehová. Pero en cambio los testigos de Jehová no tienen las herramientas para rebatir a los apóstatas, a los mal llamados apóstatas. Entonces optan por el insulto que se llama el ataque ad hominem, es el ataque a la persona porque no se cuenta con los elementos para responder al contrincante, y se opta por el insulto, el vehamen, la degradación. Y cosa que usted tampoco ha hecho. Pero solamente quiero decirle que la diferencia entre un testigo de Jehová y un apóstata, es que el testigo de Jehová hace ataques ad hominem, increíbles, sucios, impropios de un cristiano, usando las fotos o los videos con los rostros de los que declaran y dan la cara como todo un hombre, como todos, como todo un hombre, para defender sus ideas y da la cara. Y yo en principio no quise poner la cara, porque sabía que iba a ser sujeto a ataques ad hominem. Y después salen por ahí, ubicó mi identidad, un español, entonces puso mi rostro sin mi permiso, puso mi familia. Esa es la bajeza de sus colinas, te dice, va señor 66 de Fitch. Los apóstatas no usamos los rostros de aquellos que dan la cara como un hombre, como ha hecho usted, como todo un hombre, y no hemos hecho usted un puré de papas, destruyéndolo, o haciéndole una hamburguesa ahí para humillarlo. Porque nosotros no necesitamos eso, y eso es anticristiano. ¿Se da cuenta la diferencia entre un apóstatas y un testigo de Jehová? El testigo de Jehová sube videos asquerosos, videos que realmente son impropios de un cristiano testigo de Jehová. Es así que son lobos vestidos de ovejas. Pero de todas maneras, este video tiene como fin reconocer que usted es un hombre valiente que ha dado la cara como todo un hombre, señor 66 de Fitch, y eso lo reconozco yo abiertamente. Yo me pregunto, señor 66 de Fitch, ¿dónde están todos esos testigos de Jehová que suben videos asquerosos, degradantes a las personas? Están escondidos como ratas de alcantarilla. Muchos de sus colegas testigos de Jehová están escondidos como ratas de alcantarilla, y no tienen la hombría, pues, de dar el rostro y sacar un video dando su rostro. Ponen nuestros nombres completos, pero ellos esconden su identidad. Esconden su cara. Ahora, no son capaces de poner, no son capaces de poner su rostro. Será que se avergüenzan por las caras de rostro que tendrán. Pero, yo quisiera que esos que nos atacan, nos insultan, escondidos, agazapados, tras una pantalla oculta, Yo quisiera que den rostro y se comporten como hombres, sino unos cobardes que esconden su identidad. Ellos exigen conocer quién es la basura, pero ellos no son capaces de darse a conocer ellos mismos, porque ellos son las ratas. ¿Se da cuenta, señor 66 de Fitch? Porque no les conviene, porque ellos son los encargados de tirar barro, de degradar a las personas. Entonces, no quieren exponer que conozcan quiénes son la clase de gente de basura, lumpen, ratas que hacen esas cosas, de subir videos realmente que ofenden, no solamente a la gente general que ve YouTube, sino a los propios testigos de Jehová. Y dirá, qué vergüenza, que dirá la gente que así somos los testigos de Jehová, que hacemos videos tan sucios, porque no podemos responder a los mal llamados apóstatas. Y así es como piensan los testigos de Jehová cuando ven los videos de Ufeo Rivera, o de este sujeto de New Herald, que suben videos realmente que dejan mal a la Wastauria, a todo su colega, señor Sende de Fitch. Porque esa es la única respuesta que tienen, es insultar. Y eso da más votos para nosotros. Eso da más bonos para nosotros. Abona para nuestro favor. Porque los testigos de Jehová que ven eso, y ven los dos lados, ven que uno insulta, degrada, poniendo fotos de homosexuales a los apóstatas, insultando a los vejámenes inimaginables, que se supone que un cristiano de Jehová no puede hacer. Sin embargo, los apóstatas no hacen. Y usted puede comprobar que usted no ha recibido el vejamen, y nosotros hemos recibido los testigos de Jehová, colega suyo. Nadie ha subido un video contra usted, poniéndolo como un homosexual, vestido de mujer, con cuerpo de mujer, o lo han puesto usted con una connotación racista, como han hecho conmigo, ni muchas otras cosas más. A mí no me interesa porque yo sé quién soy, estoy seguro de mi persona, pero quiero que en este video mostrar la diferencia entre un testigo de Jehová y un mal llamado apóstatas. El testigo de Jehová insulta con las peores vejámenes inimaginables, que creo que ni los católicos harían, si yo atacara un católico o un evangélico. Los testigos de Jehová son los peores. Usted compruebe el video, vayas al canal de The New Herald, o de Wilfredo Rivera, que se hacen llamar testigos de Jehová, y vea usted los videos que suben con connotación sexual, que yo me pregunto, ¿y esta es la organización de Jehová? Esas son sus colegas, señores de The Fish. Bueno, yo quisiera invitarlo pues a la señora Abel 1436, a Luro, a Wilfredo Rivera, a Debrador de las Próstatas, a La Verdad 1914, a La Atlántida, y a Richard, y tantos que salen a defender a Washtower, pero no dan la cara como hombres como usted. Ya ve usted cómo acabó esta señora Aguirre de México, que es testigo de Jehová, pero que está ahora reconociendo que es una religión falsa, y miren cómo han hecho, ya están haciendo puré de él, un puré de papa están haciendo de él. Esa es la actitud de un testigo de Jehová, así reacciona el testigo de Jehová cuando uno de sus miembros comienza a abrir los ojos, a hacerle caricaturas, a insultarlo. Quiero que sepa que si sale un video en contra suya de hoy en el antes, señores de The Fish, en una cuenta fantasma para poder adjudicarlo a los apóstatas que lo insultan a usted, ténganlo por seguro, que no es de nosotros los apóstatas, sino de algún testigo de Jehová que está subiendo eso para dejar mal a los apóstatas, a los mal llamados apóstatas. Si sale un video en contra suya de partir de esta fecha en adelante, ténganlo por seguro, que no es de nosotros. Pero que sepa usted, señor The Fish, que cómo son pues los testigos de Jehová, la gente que usted defiende. Para terminar, quiero pues saber si esos testigos de Jehová que acabo de mencionar tienen el valor, el coraje de subir un video con su cara, su nombre, a ver que tenga los pantalones, ya que tanto reclaman la identidad de nosotros, a ver, que ellos hagan lo mismo, no, ellos no, pues son cobardes, así son las ratas de alcantarilla, señor The Fish, no dan la cara, cosa que usted ha hecho, y quiero felicitarlo por ello. Y para terminar, señor 66 The Fish, y para terminar, señor 66 The Fish, yo quisiera usar este momento para llamar la atención a estos tres sujetos, a Luis Fio Rivera, que está detrás de The New Herald, seguramente casi 99.9%, que es así, y a The New Herald, y a Abel 1436, que den la cara, como hombres, ya que tanto han estado preocupados, por saber quién soy yo, y que dé el rostro, yo quisiera también invocar, al Uro, que está detrás, de que se cura mi identidad, que ellos ahora hagan lo mismo, a ver, que muestre que son hombres, y no que usan falditas, ni usan lápiz labial, que son hombres de la verdad, y que den la cara como hombres, como hacemos Candelaria, como hacemos Juanita, como hacemos, como hace el señor Aguirre, el mexicano, que ha dado su testimonio, y tantos otros, que dan su cara como hombres, a ver, estos cobardes, que a veces insultan, disfrazados, detrás de una cámara, y que exigen, que den la cara, a los apóstatas, pero ellos no están dispuestos, a hacerlo, yo quisiera, a ver, que muestren su hombría, y muestren a todos, acá en YouTube, que ellos también, dan la cara como hombres, insulten dando la cara, Aguirreo Rivera, que es la rata del Cantaría, bien me decía, pues también, este, el señor Rafael Candelaria, que es un señor, ¿no? Exceso de Jehová, que vemos siempre acá, en mi canal, que siempre me dice, pues que en Puerto Rico, hay dos tipos de gente, la clase decente, clase educada, la gente clase media alta, y existe la gente lumpen, la gente que es basura, en Puerto Rico, la gente que viene, de los callejones, de los antros, gente lumpen, que tiene lenguaje de burdel, lenguaje de lampa, de no, ese, de ahí sale, el bufuelo Rivera, de las alcantarías de Puerto Rico, si bien ambos son puertorriqueños, tanto Rafael Candelaria, como bufuelo Rivera, uno es un señor, y el otro es basura, viene de las alcantarías de Puerto Rico, por eso no se pueden juntar, son dos niveles sociales, educacionales, muy diferentes, mientras uno es un profesional, un hombre preparado, y un hombre decente, y se ve como se expresa, acá el señor, Rafael Candelaria, el otro es Lumpen, que no tiene miramientos, de atacar, al señor Rafael Candelaria, porque es un señor decente, le tiene envidia, porque se graduó, con honores, con primero de su clase, fue un artista, reconocido de Puerto Rico, tiene cosas, que el otro no ha logrado, en su vida, y que no ha salido, lo único que ha podido lograr, es sacar la cabeza, de la alcantaría, de un desagüe, de Puerto Rico, y no ha logrado, ascender, más que estar en las alcantarías, y le tiene envidia, a Rafael Candelaria, porque es un hombre, que ha prosperado, ha estudiado, que ha sido un artista, y ha tenido logros, que el otro jamás ha soñado, y lo detesta, porque hoy es otro nivel social, y educacional, es el odio, que le tiene a su propio paisano, puertorriqueño, y también para acabar, quiero invocar, pues al otro españolete, ese que también usa, patalón apretado, si se limpia los labios, subiendo videos, de mi familia, que no tienen nada que ver en YouTube, para descubrirme, pero él no es capaz, de subir un video, mostrando su cara, porque es fácil, ser muy valiente, y te escondido, detrás de una pantalla, muchas gracias.